Te fumando bajo la luna llena Vino en onda plomo y las lunas negras Escuche ya no llores, era mi abuela Era un espejismo, las tripas estaban buenas Vivo adormecido para calmar las penas Me dijeron estás loco, pero ya estoy de más Lo siento, no te escucho, me cubren los problemas Si fumo un cigarro es pa' joder mi sistema Con navaja en el bolsillo, puesta para cualquier lío No me agarre acelerado, no quiero tener un frío Los zapos como los chulos, se van para el río Si le meto galleta, no me dicen ni pío Desde chivo lo supe, como era la cosa No todo en esta vida, es de color rosa Ese todo el tos y esa mierda es poderosa Ahora escupo versos queriendo que sean prosas Una perra me llama por María No quiero esos lazos, no quiero esa porquería Todos van a lo mismo y yo voy por otra vía Viviendo en la mía, bajándola con sangría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!